La venganza será terrible Sonidos especiales, ruidos, trompetillas Tengo la pandereta acá Para causar gracia a las personas Buenas noches, ¿cómo andan? Como hacían los hermanos catalán Nicolás Catalán era el sonidista Después habrá tenido sus hijos, tendrá un hermano Claro, y había hermanos Después que hicieron Y trabajaron hasta hace relativamente poco Con Migré En la última Radio Belgrano La última había quedado Y hacían efectos todavía Hacían los efectos sonoros en vivo Claro, con un aparataje que había Muy grande Yo alguna vez tuve idea de trasladar esto A nuestro programa Los efectos Especiales Objetos Pero además con objetos Muy simples Sí, absolutamente simples Que fueran incluso más teatrales que eficaces Sí Pero no La pereza Prevaleció Es complejo Porque son objetos grandes Sí Por supuesto Hay que trasladarlos No, pero que hubiera una mesa con un tipo Sí, haciendo cosas Haciendo y nada más que eso Es muy gracioso Sí, sí, sí Para la escena es muy bueno Bueno ¿Qué le parece si damos cuenta De nuestras inmigrantes hazañas? Porque hay noticias que tenemos que dar Sí, de último momento Atención Aquí me dicen Está agotado Alerta Alerta Reiteramos Último momento Entradas agotadas En el Teatro Regina Para el sábado 9 Agotado Muy bien Y atención Porque los que estén en Buenos Aires también Y quieran ir al Regina La última función Apúrense Porque queda Casi agotada La segunda función La del 22 La del 22 Que es la última Ahora bien El lunes Este lunes El 11 El lunes 11 Hacemos una función En el Caras y caretas Allí no están agotadas Las entradas Porque no hay entradas No, es por orden de llegada Es por orden de llegada Es gratuita La entrada De manera que Pueden ir Con el régimen Que seguíamos siempre Cuando estábamos allí Sí, sí El que llega primero Se pone la cola Y entra primero El que llega último Llega Y se fija A ver si hay lugar Qué sé yo Sí, sí, sí Hacen una cola Y en la puerta Venezuela 3.30 Van llegando Y hacen la cola Y entran Bien, eso va a ser el lunes A las 20.30 horas 20.30 Venezuela 3.30 Sí, señor Caras y caretas Bueno Un homenaje Que le hacemos nosotros mismos A esa Sala Teatral Pileta, natación Buffet Salón Ascensor Que nos ha albergado Sí, tanto tiempo Tanto tiempo Vio que ahora hay una como Una nostalgia muy cercana Para las cosas Sí, la nostalgia llega enseguida Enseguida Se hacen homenajes A cosas del año pasado Que duraron el mes pasado Sí, bueno Ahora estamos todos festejando El mundial del año pasado Claro, por ejemplo Hay películas Sí Entrevistas Sí Pero eso es un acontecimiento grande Sí, tiene razón Pero yo te digo De cosas mucho más pequeñas La Copa América Por ejemplo Usted no tiene otro Repertorio metafórico Que no sea el Ford Bueno, señor Bueno, yo tengo además Unas informaciones que dar Mario Diego Peralta Val Escritor De Pegando la Vuelta Es el autor de Pegando la Vuelta Un libro sobre Un libro de aventuras de viaje Y... Pero no, ahora presentó otro libro Ajá ¿Cuál es? Que es Trasumantes Es por ahí también Bien, bien, bien Un viaje desde Buenos Aires Hasta la Isla del Sol En busca de escritores independientes Y ahí muestra o cuenta lo sucedido En ese viaje Y nada Para informar Que sale O que ya se presentó este libro Trasumantes De Mario Diego Peralta Val La otra información Es que el 7 de diciembre A las 20 horas Habrá un festival De Sudestada Ah, sí Ya lo hemos anunciado En la editorial En un lugar que se llama Tano Cabrón Me gusta el nombre Sí, sí Esto es mañana ¡Va, cuesto, voy! Jan Jorés 7.15 Es mañana Sí Mañana jueves 7 Y ahí, bueno Van a participar Un montón de artistas Invitados Yo por acá tenía La lista Pero bueno Son todos los escritores De Sudestada Está muy bien Algunas actrices En fin Me gusta, eh Una fiesta de una editorial Está muy bien Bueno, esas son todas las noticias Que Y el 14 está Aguilepi En el Café Berlín, eh El 14 En Café Berlín Quedan muchas entradas, eh Quiero decirlo con tiempo Ahora yo Igual Jueves 14 A las 23 horas Café Berlín Las entradas en ¿Sabes qué? Tenía que En Pass Line Decir otra cosa, eh Y que es la siguiente A ver Atención Eh Hay un Medio radial Autogestivo De la ciudad de La Plata Muy bien Que se llama Eh Usina Radio Hay un estudio Al cual han tenido La pésima ocurrencia De ponerle mi nombre Por favor Pero es un gesto De amistad, eh Y ahora Eh Invitan Para El Próximo jueves 14 de diciembre O sea El otro jueves Sí A las 19 horas Eh Y hacen Un pequeño acto Y me han invitado Yo le dije Justamente A esa hora Nosotros O grabamos O tenemos función ¿No? Y Bueno Y Yo le prometí Que iba a pasar La gacetilla Pero En realidad No es esto Sino que Lo que le voy a pasar Es un saludo nuestro Claro Sí señor Claro Y agradecimiento Por la forma en que trabajan Por la amistad Y el cariño Que me han Demostrado En todo este tiempo Así que Es eso Muy bien Me parece muy bien Un saludo público Sí Estamos saludando Adhiero 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 el saludo Yo en este momento Estamos agitando la mano Y saludando a Usina Radio Usina Radio Y si tienen dos dependencias Aunque no sean Estudios Le pueden poner nuestros nombres Claro Los baños Ya que son dos Podrían incluso dividir Ese estudio En tres Mini estudios Sí Claro Incluso pueden ser Cuatro, cinco, seis Bueno Ya que estamos Poner el nombre de Moreira De todos De otros colaboradores Del programa Pueden ser algunos roperos también Sí Los lockers Donde dejan los bolsos Ahí está Ese es el problema Cuando uno arranca A ponerle nombres propios A las cosas Sí, sí Claro, no termina más No, no termina más Si le puse a este Dolina Que es un Gil Que queda para Sacheri Ponerle Claro Y después no tiene Cosas para nombrar Claro No hay cosas Porque hay mucha gente Y pocas cosas Y pocas cosas Claro O al revés No, bueno, sí Sí Hay cada vez más gente Y cada vez menos cosas Y menos cosas, sí Bueno, muchísimas gracias A toda la gente De Usina Radio Bien Si quiere pasemos Sí Al tema Que estamos obligados A desarrollar Que estoy mirando acá Es Cómo hacer Tu primer cortometraje Muy bien Primero Primer requisito es No haber hecho Otro cortometraje No, bueno Por supuesto Porque en ese caso No sería el primero Ahora le digo que Se juega a la carrera Un director de cine Sí Porque ya el cortometraje Es una muestra De lo que va a ser Potencial Muchos de los directores Que uno conoce Empezaron con un cortometraje Empezaron con un cortometraje Y así le fue Ah, no Bueno Ese es un agregado Que borramos Ahora cuenta todo Como cortometraje Porque los trabajos prácticos Yo hice un cortometraje No me diga Sí ¿Cómo se llama? Es un trabajo práctico A ver cómo era El argumento No, había uno Se llamaba Capricho Urbano Ah, sí Pero usted sabe Que tengo una anécdota Impresionante Bueno, a ver Usted dijo el título Y alguien le contestó algo No, no, no Era un trabajo práctico De Tía Imagen Y estábamos un día No sé si esto ya lo conté Usted como director Éramos dos Bueno, pero usted Tiene un camarógrafo Que decía Filma eso No sabíamos nada Éramos dos Bueno Y entonces para que Se primera No, pero éramos Éramos estudiantes Y usted sabe Que estábamos un día Filmando en la calle Uriburo y Córdoba Un domingo a la mañana Me parece una locación Fantástica Arrancó bien La facultad de medicina Sí Y domingo a la mañana No había nadie No, ¿quién va a ir? Claro Pero había una persona Mirándonos de la vereda Enfrente Uy, 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 uy Desafiante Con un pañuelo en la cabeza Y era el señor Leonardo Fabio ¡No! Y lo conocí así a Fabio No Se acercó a preguntar ¿Qué hacíamos? Y usted le dijo Una película No, no lo podíamos creer Claro, claro, claro Y nos invitó a la casa Que él vivía ahí nomás Una casa de estudio que tenía Él estaba haciendo Perón Sinfonía De un Sentimiento La estaba editando Eso Tardó años en hacer eso Sí, claro Y él tenía Uno de los pocos Que tenían un equipo De edición no lineal El Avid Que después fue El Avid Sí, fue famoso Sí Con computación Claro Y para nosotros Era una novedad Dijimos, no Nosotros estudiamos acá Nos invitó Y fuimos a ver el Avid ¡Qué maravilla! Por eso me quedó Lo del corto Bueno, entonces El primer consejo Que le damos Sí, sí Al que quiere hacer Su primer cortometraje Es instalarse En las proximidades Sí, sí De Córdoba A ver si viene Algún director genial A invitarlos a su casa Claro, bueno Ya no hay Lo pintan como persona Ya no hay Leonardo Fabio No hay más Leonardo Fabio Lo pintan como persona Y el interés Sí, sí Una gran persona Yo lo he querido Lo conocí tarde Pero recibí mucho cariño Muy oyente del programa Sí, sí Sí Eso fue después Bueno Vamos a esto ¿Cómo hacer tu primer cortometraje? Bueno, a ver A ver Oh joven Sí Borrego Que escuchas este programa Yo tengo un argumento Después se lo voy a contar Ah bueno Es muy importante Vamos a ver qué dice acá Define la historia Que quieres contar Pregúntate a ti mismo ¿Cuál es el mensaje principal Del cortometraje? ¿Cuál es el mensaje principal Del cortometraje? Me lo pregunto a mí mismo Claro Y me contestó ¿Qué cortometraje? No, no No tengo ganas No, bueno Yo quiero hacer una interpelación A los líderes del mundo Por la paz mundial Sí, señor Bueno Así se llama Nuestro Somos dos jóvenes estudiantes Claro ¿Sabes cómo le puede poner? Paloma Como nombre ¿Te gusta Paloma? No, me gusta interpelación A los líderes mundiales Por la paz Bueno Pero la Paloma de la paz Representa la paz Es todo un mensaje Metafórico Sí, tiene razón Bueno Interpelación a los líderes mundiales Paloma Claro, bueno, bien Pero no tiene nada que Y en el afiche Pone una Paloma La gente dice ¿De qué tratará? De la paz Claro, increíble Entre ellos Y entonces Aparecemos nosotros Sentados en Sendasillas Sí Sí Y diciendo cosas Acerca de la paz Mirando a cámara Como si detrás de la cámara Estuvieran los líderes mundiales La idea es fantástica Tú o líder mundial Sí Y ahí algo Todavía esa parte No la escribimos Con encuadres aberrantes Sí, de costados Claro, o sea Tiene que ser Que se va de foco Está muy de moda Que se vaya de foco Sí, sí Y que vuelva Incluso a veces Sucede Sin que haya la decisión Sí Accidentalmente Bueno Desarrolla un guión corto Con una estructura clara Introducción No, no Pero no es introducción Musical Siempre la misma introducción Además Claro No, no Esta es otra Es otra Yo quiero que me ayuden Con un argumento A ver Después lo voy a decir Termino de decirle Introducción Desarrollo Y conclusión Bueno Digo, para que usted Me cuente el argumento Yo le cuento el argumento De esa manera Es un hombre De una edad Supongamos Entre Setenta Y ochenta y cinco años Entonces tiene que ser Setenta y siete y medio Bueno Claro Ya hicieron ocho y medio Una vez Claro Nosotros hagamos Setenta y siete y medio Vive solo en un departamento Una vida rutinaria Supongamos Ya la vi No, no, no Porque usted no se imagina El argumento Lo que va a pasar Esa es la introducción Sí Y empieza A tener problemas Con algunos vecinos Del edificio Ya me llené La indignación Con el portero Del edificio Y esos problemas Van en aumento Pero no Ese no es la serie El encargado Que trabaja Franchila No, no Pero ¿Quiere que le cuente El argumento? Yo me la estoy contando Bueno Él siente Que los vecinos Le golpean Las paredes Que a la noche Mueven el picaporte De la puerta Sí Es algo De terror Es de terror Es de terror El corto Es de terror La música Tiene que ser de terror De terror Bueno, ahí está Los vecinos Bueno ¿Le cuento el final? Sí Está loco el tipo Todo se lo imaginó Todo se lo imaginó Es increíble Yo creo que nunca Se hizo algo así No le ponga Todo se lo imaginó Claro Porque está revelando El final No, el título Todo se lo imaginó Él tiene como Una enfermedad mental Que hace que Él vea a todos Como enemigos Pero ¿Cómo le cuenta Eso usted a la gente? Aparece un médico No Sucede todo Los vecinos Tienen cara de malos Los saludan mal El portero Son miradas a cámara Con los ojos muy abiertos Claro, claro Y al final Alguien le dice Vos tenés una enfermedad mental Son todos buenos Y ahí aparece Pero ¿Quién es el que le dice eso? Es importante Uno de los malos Me imagino O un psicólogo Por ejemplo Claro, si puede ser Rolón Claro Ahora, yo creo Que tiene que haber Una historia de amor Si no hay una historia de amor Bueno Puede ser que esté enamorado De una de las De las vecinas De las vecinas Hay una vecina Que tiene entre 40 y 52 años 46 Y medio Y medio Que es muy independiente Vive sola Evidentemente trabaja en una oficina Por la ropa que usa Trajecitos astre Pollera apretada Pollera tubo De claro Tacos altos Medias Medias con raya Bueno Pero no es momento tan importante Del vestuario Hablemos de Y tienen breves conversaciones En el ascensor Uno va a un piso Puede ser filosófica Bueno Y ella le da a entender En esas breves conversaciones Le pregunta ¿Qué es el eterno retorno? Y ella le contesta Claro Ella le da a entender Que quisiera tener Algo más Que ese trato Efímero Por ejemplo Ella dice Estoy tan sola Hoy para comer Y se va a ¿Usted va a hacer el papel? No Es extraordinario No Tiene que hay Una actriz Que se muy Pero no entiende Que ahora Que describe esa historia Se le está desvaneciendo A la otra Claro Cuidado con las historias laterales Claro Se le vuelve en centro Sí La hace crecer Además en un cortometraje Sí Claro Después se le hace Un largo de cuatro horas Claro Que no hay por dónde La guerra y la paz Se le hace Usted empieza a contar La historia del encargado De un edificio En San Petersburgo Y por ahí hace una historia lateral Y le sale la guerra y le sale la guerra y la paz El encargado El protagonista imagina que el encargado Es un asesino Es un tipo de unos sentimientos horribles Porque en un momento determinado Lo ve al encargado Una de las primeras escenas Que está con un perro Con una correa Que es el perro de él Del encargado Sí Y después Durante varios días No ve más al perro Y un día ve al encargado Con una bolsa negra Que Pero cada vez Habrá más historias Que cada vez Habrá más historias Que cada vez Habrá situaciones largas Sí Claro Durante varios días Quiere decir Que tiene que haber una Serie de escenas Se nos desvanece la historia Tenemos ya tres ¿Cuánto va a durar? Bueno Uno de los vecinos El hijo del matrimonio Que vive al lado Es un tipo de entre Veinte y treinta Basta de las edades No importan las edades Entre veinte y treinta y dos años Más o menos ¿Y qué le parece Si hace un final Abierto? Bueno Claro Pero que ¿El final cuál sería? Que no se sabe El final es por ejemplo El vecino sale Para hacer las compras Como todos los días Claro Y después que ya se dijo Que era todo un sueño del tipo Claro Y tiene un cuchillo acá Sangrando Pero está todo raro O sea El vecino es el que había matado al perro Efectivamente No sabemos si va a matar al perro Quizás puede La última escena Y mira cámara No La última escena Aparece el perro vivo Entonces ¿Qué pasó? ¿La bolsa quién era? El tipo va caminando Con la bolsa del mercado Eso ya estaba resuelto Porque era Toda una alucinación Del tipo Pero la alucinación ¿Va a ser una alucinación Finalmente? Porque mire Este final es mejor El tipo va caminando Por la vereda Y en un momento determinado Se detiene un patrullero Y bajan dos policías No me digas Y le dicen ¿De qué edad los policías? Bueno Entre 30 y 42 años Más o menos Bajan los policías Y dicen Está detenido Oh Se está poniendo hermoso Claro ¿Por qué no hace una serie? Bueno Sí, pero Una corta serie O sea que duren poquísimo Los episodios Claro, una serie de cortos Una serie de cortos Siete minutos De capítulos cortos Bueno, no importa Vamos a ver lo que dice aquí A ver Presupuesto y recursos Establece un presupuesto Realista Para tu corto Sonamos ¿Qué quiere ser realista? Y no gastar mucho Más de lo que tiene No gastar Ajuste Claro Y los efectos especiales Los hace usted Los mismos actores Los hacen Por ejemplo Van manejando Y hacen El ruidito Con la boca Como los chicos Cuando juegan ¿Vieron que hacen los ruidos? Claro Y saca el revólio Y dice ¡Bum! ¡Bum! Y bueno, sí Usted sabe que En el último capítulo Del pulpo negro Protagonizada por Narciso Bañementa Hubo un tema Presupuestario Bastante evidente En un momento determinado Hay uno de los protagonistas Que se desbarranca Con el auto Y explota el auto En un auto de juguete No Pusieron un pedazo De una película Filmica Afanada Sí, afanada Y luego podían romper un auto No daban los números Qué mal Está bien Y si podemos afanar Otras películas Bueno Yo recuerdo Cuando se hizo El hundimiento del Titanic Sí Bueno Era muy ambiciosa La película Pero después Le recortaron el presupuesto Sí Es una película De Campanella Creo Ah El hundimiento del Titanic Y entonces Aparecían titulares De diarios Sí Se hundió el Titanic Y claro Y no había ninguna escena En medio del océano Ni en el barco Ni nada Se hundió el Titanic Y todas las otras escenas Son adentro de los camarotes Están todos los tipos ahí Con una ventana redonda Se sientan Y entonces Hablan Qué sé yo Que no Este barco No se puede hundir Qué sé yo Se consiguieron Unos uniformes Y sí Pero la Y un timón Pero justo en esa Claro, bueno Y después Las escenas eran Por ejemplo ¿Qué es aquello blanco? Que tenemos delante Contra maestres Y ahí se tiene que ver Muy buenos actores Se tiene que ver el iceberg ¿No lo mostraban? No, no lo mostraban Se mostraban De frente a los tipos ¿Qué es aquella cosa blanca? Claro Creo que es un pedazo de hielo ¿Un pedazo de hielo? No creo Lo voy a chocar Total Este barco No se puede hundir Pero tené cuidado Tené cuidado Que por ahí nos hundimos Y después están todos Hablando del Titanic Como la gran metáfora Del hundimiento Cállate ¿Cómo nos vamos a hundir? A mí me dijo el constructor Que este barco Es insumergible Bueno Ahí se escucha un ruido Y aparece el diario De vuelta El diario Se hundió el Titanic Claro Y hay unos tipos Que se ve el agua No se ven Están en el Tigre Sí Y por ahí hay una varija Flotando Sí Un plano cerrado Y dice ¿Viste? Te dije Nos ahorramos 10 millones de dólares Claro Por lo menos 10 millones de dólares Bueno Continuemos con él El casting Selecciona actores Que se ajusten A los personajes De tu historia Por ahí Un cortometraje Por ahí no necesita actores Sobre los pájaros Por ejemplo Ah bueno Me puedo decir Dame pajaritos Me toca ser abogado del diablo El abogado del diablo Podemos hacer Sí Es así Yo no sé por qué Muchas veces Para ser de personas mayores De la tercera edad Usan tipos jóvenes Caracterizados Con peladas postizas Se nota Queda horrible Al revés Claro Para ser de personas jóvenes Sí Utilizan viejos Sí También Los tiñen No es que a veces Tiene que contar Que es la misma persona Que mejeció Está bien Pero se nota Pasaron 20 años Pero siempre se notan Las calvas postizas Y la Sí Hay una Podría citar Algunos Sí No tengo Bueno Si uno quiere hacer Un cortometraje Sobre pájaros Bueno ¿Para qué necesita actores Que hagan de pájaros? No claro Más vale Sí Pero estamos hablando Eso Uno filma los pájaros Y hay un actor Con un poco de acento Sí Ahora dice Los pájaros Ah está bien ¿Y qué más? Bueno Ahí el texto Los pájaros Nos alegran la vida Ah Es increíble El texto es buenísimo Muy bien Más vale Toda frase sobre pájaros Más vale un pájaro en mano Que cien volando Hermoso el argumento Muy lindo Hay que cambiarle El agua Al pájaro Va muy bien esa Qué clase de pájaro sos Cada vez se va alejando un poco Sí Bueno Porque tenemos que volar Es el arte Es el arte Si es sobre los pájaros Tenemos que volar Es así Los pájaros Esos inquilinos De los árboles Sé bien Muy bien Bueno Amigos Continuamos Realiza audiciones Ah para elegir los actores Sí ¿Cómo piensa hacer usted Para su corto Para elegir Los casting Para elegir actores Bueno Yo tengo varios personajes Primero por la edad Por la edad Como usted dijo Porque lo tengo muy bien Clasificado por edad Pero usted que va a publicar Un aviso Sí Se ponen un aviso O va a poner a sus amigos Como hacen todos No, no ¿Usted va a la asociación de actores Pega un cartel? Claro Se buscan actores En el casting Claro Por las redes Sí Entre los actores Ya lo tienen ellos Identificados Usted hace un casting Le caen 20, 30 actores Sí Enseguida Y le da una escena El protagonista es el que más me preocupa A ver A ver si lo puedo hacer yo Porque A mí me interesa mucho La actuación Bueno Tiene que ser un tipo Bastante tímido Introvertido Buenas tardes Bien Pero si yo lo dijo Buenas tardes Me gustó ¿Cuál es la situación? Más o menos Por ejemplo Sube con la vecina Que es una mina De entre 30 y 42 años Es independiente Trabaja en una oficina Está con una pollera Apretada Con taco aguja Yo hago de la vecina Bueno Yo hago del señor Que sube en el ascensor Claro Porque el casting La vecina es para él La vecina es muy activa Es más conversadora Y el hombre es tímido Pero ella va a entender Que vive sola Que es muy independiente A ver Vamos a ver si no sale Hola Hola, hola Buen día Buenas tardes Es genial Hasta ahora Soy tímido ¿A qué piso vas? No sé si decir Si no No se voy a ofender ¿No? Pero ¿Cómo voy a ofender? Ojalá que al mío Bombón Al siete Corten Queda Corten Espectacular 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 Bruce Willis Sí, se nota Empresó así Y miren Bien Fase De producción Sí ¿Qué es eso? Y ahí tiene que ver Acá el equipo técnico Recluta ¿Qué tal? Sí Recluta Un equipo técnico Competente Sí, claro ¿Con qué? Incluyendo Competente Que es el libro Gordo de Petente Incluyendo un director De fotografía Sonidisto Y un equipo De iluminación Sí Fundamental Y rodaje Después Rodalo Asegurate De obtener Múltiples tomas Para tener opciones No, no Yo estoy acostumbrado Primera toma Que queda la primera Hay que defender la toma No, bueno Sí Pero lo que pasa Es que No fue No fue orgánica Yo siento que no fue orgánica Bueno Pueden intentarlo de nuevo Pero para mí quedó Para mí Para mí se imprime Para mí se imprime Hola Buenas tardes Hola, hola, hola Buenos días ¿Qué tal? Soy tímido No, no es así Pero tiene que ser tímido Me gustó más la primera Esta estuvo bien Bueno Queda la primera Esta estuvo bien Pero me gustó más la primera Bueno, dice Fase de postproducción Sí Ah, ¿y qué quiere decir eso? Toda la edición Todo el montaje Claro El montaje Se pueden poner sonidos Se pueden poner Claro Claro Un ruido de pasos Tratamiento de color Claro Bueno Ajusta el color Exacto Bueno Los títulos Diseña títulos atractivos A mí me gusta poner Subtitulada La película Subtitulada Sí Con letra Cursiva Cursiva Pero para ver el subtítulo Es incómodo Es horrible No importa Pero es la estética Que me gusta más Bueno, sí Pero es difícil de leer El subtítulo Lo mismo que dice la gente Por ejemplo En la escena del ascensor Sí Buenas tardes Soy tímido Con letra más chiquita No, bueno, no No importa Cuando habla la otra Es letra más grande Muchos signos de admiración No es necesario No, me parece que el subtítulo No tiene que pasar Lo que sí, por ejemplo En la postproducción Yo lo que pondría Un ruido de ascensor Espectacular Brum, brum Las puertas A ver, a ver Cómo hace Brum Aquí Sí Es muy realista Y cuando aprieta El botón del Es un ruido Pero tanto, tanto ruido Hace Me encantan los efectos De sonido Ah Bueno, sí, pero Y cuando frena El ascensor Que hace No, mire Acá trajeron Otra banda sonora Son efectos sonoros De auto Que trajeron Se los ponen al ascensor Y eso es una La verdad que no queda Una bocina No Ascensor No Señor No van esos efectos sonoros Por favor Tiene que ser Porque si no No se entiende Soy tímido No No se entiende la película Además, cuando él Toma el ascensor primero Ella recién está entrando Y él le dice Sube Sube Y ella Tiene una sensualidad Cuando viene caminando Así camino Por ejemplo Con las piernas bien apretadas Mire, mire Como camino Un andar felino Y acá doy una vueltita Ah, felino Sí A ver Doy la vueltita Bueno, bueno Algo más sensual No tan alegre Más Bueno Tenga cuidado La compaginación Sí Porque Sí Por ahí le queda La película al revés Claro Sí, le di cuenta Al final antes Claro Y en el diálogo Bueno, me voy a bajar aquí Sí, puede ser Pero hace calor Soy tímido Está mal editada La película Tócala de nuevo, Sam Tócala de nuevo, Sam Es un desastre la película Tócala bien, Sam No me gusta No me gusta cómo está quedando Bueno Últimos detalles Promoción Solicita comentarios constructivos De profesionales y amigos Exacto Oh, cómo me gusta Dijo A usted le toca Le toca el timbre A un profesional amigo Por ejemplo Al doctor Cargencian Bueno, no A las tres de la mañana Dice Necesito que me hagas un comentario Constructivo No, tiene que ser gente del ambiente Por ejemplo Dijo Jorge Dorio La mejor película No puedo ir Pero la voy a ver La semana que viene voy Yo soy tímido No, tiene que ser La mejor película Que vi este año Si no vio ninguna Por eso No, bueno Hay que recortar bien El disco Por ejemplo Cuando hay un diario Que dice Si Una frase buena Y después Claro Dice Nadie Diría que esta Es una buena película Claro Te le corta Y dice Esta es una buena película Claro Dijo la razón Claro Bueno Eso es fundamental Uno ve tres o cuatro comentarios Y dice Debe ser buena ¿Cómo empezó Román Pola? ¿Cómo empezó? No, ¿cómo empezó? No sé Le estoy preguntando No, bueno Pero no pertinente a vos ¿Querés que sabía? Bueno Un film que lo mantendrá Pegado a su butaca Durante dos horas Ah Lo mantendrá Sí Pegado al asiento Prácticamente Sí Durante 93 minutos Un verdadero canto a la vida ¿Sabe que? Se me acaba de ocurrir El título de la película El tímido Se llama Sí Lo pensó mucho ¿Sabe cómo puede empezar? Estuvo pensando Mientras van los títulos Sí Un tipo caminando Sí Me gusta ¿No es demasiado? Con la bolsa del mercado Sí ¿Y sabe lo que se me ocurrió? Zapatos para tímidos ¿Cómo son los zapatos para tímidos? Es para caminar así despacito Todo chiquitito El final Que es cuando los policías Lo detienen Lo pongo al comienzo En un falso Empieza que Bajan Los policías Y dicen Está detenido Claro Soy tímido Y ahí se corta y empieza Y ahí se corta y empieza Títulos Sí, ahora se usa mucho El salto de tiempo Claro El salto de tiempo Chado Pif A ver si alguno se acuerda que es Chado Pif No ¿Qué es? No, vamos a darle tiempo a los oyentes Bueno Para contestar No, no me acuerdo Dale Bueno Vamos a hacer la película Tiene que ver con el subterráneo Ah, mire usted Bueno, vamos a hacer la película entonces Bueno, listo ¿A qué hora nos juntamos? No, primero hay que ver qué días vamos a rodar Esto es largo el proceso de producción ¿No es que agarramos las cosas? En tres días tiene que estar No, pero Me cierran el concurso Te dan un subsidio Ahora que Se vienen los subsidios Sí No, pero Me dijeron Escenas en exteriores ¿A usted quién le informa las cosas? Hay dos olas Escenas en exteriores Es el portero saliendo con una bolsa Que adentro lleva al perro muerto Sí Teóricamente Puede no estar un perro muerto Bueno A lo mejor No lleva nada en la bolsa No, es un bulto Cuando está cerrada la bolsa El espectador no se da cuenta Es un bulto Pero es un bulto Pero tiene que ver con que el perro no se dio Pero no matemos a un perro para eso No, no Desapareció Ahora yo por Por lo que Veo que va a ser mi obra Mi obra cinematográfica Sí Mi cosmovisión del mundo Tiene que estar lloviendo todo el tiempo para mí Pero si el autor era el señor No, pero Ah Pero yo dirijo también Me encanta porque Mi cine Mi cine Sí Es lloviendo Es lloviendo Y se le puede poner un efecto de sonido de la lluvia Eso Claro Exacto Sí, pero se tiene que ver la gente mojada Que llega Sí Y la lluvia Lo mojamos antes de filmar Bueno Lo mojamos un poco Entonces En ese caso La vecina sensual Sí Entra con un piloto Y con un paraguas Y cuando entra el ascensor Se abre el piloto Y chau Y está en ropa interior Sí Y el tipo le dice Soy tímido Es porno la película al final Resulta que es porno ¿Por qué está en ropa interior abajo? Está en ropa interior Y dice Estoy tan sola Y mojada No Al siete No, pero Tiene que verse La lluvia Es muy caro producir lluvia en cine Bueno Con una manguera Le pones el dedo en la puta Claro Y tirás para arriba Sí, pero Tuve una mala experiencia Porque los asistentes El chorro era irregular La lluvia De pronto salía el chorro entero Sí Y se veía que era un chorro Claro Y de pronto la lluvia O variaba A veces de costado la ponía Y a veces para arriba Claro Entonces Bueno Hay que tener Un experto Hay que contratar eso Y Podríamos conseguir Hacer publicidad Por ejemplo Tomamos Determinado de vida Que se vea la marca Le pedimos 50 mil dólares Sí Por ejemplo Agua India Anthony Cunnington Pero no las darán Para Parece que no Para un cortometraje Estamos Eso Todo se lo dan A Bruce Willis Y a nosotros nada Y bueno Así empezó Bruce Willis Bueno ¿Alguna otra pregunta? No, no Yo creo que estamos Estamos en condiciones De empezar a trabajar En el guión ¿No? Bueno, sí Ya tenemos Las ideas centrales Sí Y ¿Quién conoce Una actriz Como para hacer El papel De la De O usted es una chica Yo puedo Sí, puedo hacerla Bueno Mi hermana Su hermana Pero mire Aquí cada vez que traen A la hermana ¿Qué? No tenemos Buenas experiencias No, bueno Pero mi hermana Siempre quiso actuar Ella veía Sí, todas las hermanas Quieren actuar No, no Todas no Mi hermana Es la definición De hermana En japonés No sé cómo es Hermana Persona que quiere actuar A mí me gusta El personaje Del portero Porque tiene que dar La sensación De que puede ser Un criminal Para mí Franchella Sí, bueno No veo la serie Es el encargado También Usted Parece Muchas cosas Menos un portero Parece cualquier cosa No, no la vi Pero ¿Por qué un criminal Va a ser el Porque Toda la película Se sospecha del portero Claro Claro Usted tiene que Dirigir todas las sospechas Hacia el portero Y después no es Que no es Esa es nuestra Ah, claro Nuestra filosofía Es esa Bueno, no sé cuál es Esa es una filosofía Da por ejemplo El neoplatonismo Sí El realismo en gelmo Y esta que le acabo de decir Pero bueno Pero es raro Como filosofía Porque no No se desprende Un aviso A mí me lo dijo Steins Reisberg No, déjeme Bueno ¿Qué le parece Si hacemos una pausa? Porque estamos muy Tenemos mensajes Hay mensajes Bueno Hagamos los mensajes Y después de los mensajes Hacemos la pausa A ver Mensajes que llegaron Al Whatsapp De La Venganza Que es 1165855580 O ingresan a LaVenganzaSerATerrible.com Ahora mismo Y verán Ahí el link directo Para dejarnos Mensajes escritos Nos escribió Pablo De Barracas Y dice Negro En la puerta Del cementerio De La Recoleta Hay un artista Callejero Sin cabeza No sé si lo vieron Que toca el serrucho Hacía muchísimo tiempo Que no se veía Este instrumento Creo que es de la época De Santos Lippesker ¿Sabes quién tocaba El serrucho En Los Tururús Era Inaiver? Sí, claro Caldarella Caldarella Tocaba el serrucho Cantaba Héctor Juncal Que fue un gran cantor De la orquesta De René Varela Varela Varelita Varela Varelita, sí El serrucho se tocaba Con un arco, ¿verdad? Con un arco Según como lo doblara La hoja del serrucho Esa era una de las canciones Claro, qué bien Que era Chipi, Chipi, Tururú Se llamaba esa canción Chipi, 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 Tururú A la negra la mulata Digo Tururú Y así Bueno Y es el autor de Canaro en París Caldarella Ah, mira Escarpino y Caldarella Mirá vos Pero bueno Habían hecho con Landru Una orquesta Un poco cómica Que se llamaba Los Tururú Serenay Está muy bien Cantaba canciones Inventadas más o menos Por Landru Ah Gran humorista argentino Sí, sí Colombres Soy el oyente Cuasi Fiel También llamado Javier de Córdoba Alejandro ¿Cuándo sale el programa Esperando el regreso Del show De Alejandro Molina? No sé Algún día me gustaría escuchar una versión de Moon River Uy, qué lindo No, de Moon River Moon River, sí Sí Creo que el trío sin nombre hizo una versión Es una canción De Henry Mancini Si mal no recuerdo Moon River Bueno Ajá Algo así No la recuerdo Soy Silvia de Castelar ¿Me podrías cantar un poco de Volare? Me gustaría que el sordo se acordara de mí No, Volare es Volare ¿Se acuerda que la cantamos? Sí ¿Y dónde la cantamos todos nosotros juntos? En Edimburgo, Escocia Porque fuimos a un pub Y había un señor que tocaba la guitarra Muy animado Y nosotros nos sentamos en la primera mesa Al lado del artista Y después empezó a cantar eso En el Blue Un dipinto de Blue Y nos pasaba el micrófono Y nosotros hacíamos Claro, y cantaban todos Pero nosotros hacíamos Sí, sí Unos coros Sí Muy linda situación Sí, sí Bueno ¿Qué más? Vengadores queridos Pregúntenle al loquero Gabriel Rolón ¿Cómo se llama mi problema? Veo la cola del cajero del súper Y automáticamente cuento a las personas Y saco el porcentaje de cuántos votaron Menciona a uno Y otro candidato del ballotage De una forma un poco indecorosa Si no tiene nombre Que le ponga síndrome Dice Tolo Tomé De Bobril Entre Ríos Bueno ¿Qué más? Bueno, acá dice Alejandro Te sabía romántico Pero en este programa Morí de amor Dice Es un programa del año 2022 Y ahí te referiste Te referiste A Palmira Simplemente Hermoso Gracias Nati Desde España Está en Alcoy España Palmira era una chica Que según mis cálculos Fue la primera La primera novia Pero según mis cálculos Para ella tal vez Ni siquiera fui uno de ellos Me acuerdo de esa noche Bueno ¿Le gusta el tango del quinielista De Sabina? Dice Martín de Barilo Yo no lo conozco Ah, no, yo tampoco ¿Qué más? Buenas noches Vengadores En el programa del 6 de diciembre Hablaron de las publicidades En YouTube Y les quiero comentar Bueno, pasa un dato De cómo saltar esos avisos ¿Cómo es? En un navegador No sé si esto es del todo legal Lo que dice Tenga cuidado Ah, bueno Porque estamos haciendo Apología del delito Sí, claro Dice sin pagar el servicio premium Que paga Bartó Apología de Sócrates Bueno Dice descargándose un navegador Ah, bueno Mire usted Se llama Bravi Mire usted No sabía Dice Querido negro Ya que hablabas de serendipia Te cuento que existe La teoría Acuñada por algún filólogo En pantuflas No la teoría Existe una palabra De si haga chiripa Sí Que aquí en México Escribe desde México Este oyente Se utiliza mucho Para decir Que algo te sale de casualidad Aquí también Sí Es muy conocida Lo que pasa es que también De chiripa Sí, sí Y me explica que Es una palabra grave ¿No? Como el chiripa Claro No, no, sí, sí Pero se usa bastante No No mucho No las nuevas generaciones Pero de chiripa Es exactamente eso Que usted dice ¿No? Y pero Aquí viene la teoría Que esa palabra Chiripa Es una deformación De la palabra serendipia Bueno, es una teoría Por cierto que parece Como dice usted Acuñada por algún filólogo En pantuflas Bueno, muchísimas gracias El amigo Se llama Julio Mangiamelli Bueno Un abrazo Desde México Muchas gracias Muy linda idea Escuché un programa En la red Donde el tema Era conflicto Entre vecinos Allí Barton Dijo como algo Desopilante Que iba a construir Una réplica De la Torre Eiffel En el jardín De su casa Les quiero contar Que en mi pueblo Lamentablemente No dice cuál es el pueblo En mi pueblo Un hombre está haciendo eso Una Torre Eiffel De 30 metros de altura Y la hace Absolutamente solo Sin ayuda de operarios Y ni nada Claro La realidad Superó la ficción Dice Les mando un abrazo Como siempre Pero no sabemos Qué pueblo Igual hay muchas Torres Eiffel En Las Vegas Por ejemplo Los escucho todas las noches Soy Inés de Villa Puigredón Respecto a las propagandas En televisión Parece una farmacia Dice Todos productos medicinales Hay una hora Tiene razón Por la tarde Generalmente No Pero claro Es una forma De publicidad Muy extraña Porque Es muy extensa Cada aviso Dura mucho Son como cortometrajes Igual que los aparatos deportivos Este aparato Sirve para reducir Las redondezas De la medianoche Están esos informes Cuando vos te quedás dormido Y te despertás En medio de la noche Están esos tipos Bueno Yo no tengo más Yo tampoco Bueno Entonces hagamos una pausa Por lo que más quieran Continuamos En La Venganza Será Terrible Los invitamos A visitarnos En lavenganzaseraterrible.com A donde encontrarán Links directos Hacia nuestro canal De Youtube Nuestro canal De Spotify Y también Formas de adquirir Las localidades Dejar mensajes Y muchas otras atracciones Lavenganzaseraterrible.com Vamos a contar La historia De María Isabel De Braganza Una desdichada Princesa portuguesa Todo lo que contaremos Sucedió Entre fines del siglo XVIII Y comienzos del XIX Isabel era la segunda De las hijas De los reyes de Portugal Juan VI Y Carlota Joaquina Carlota Joaquina Era hermana De Fernando VII De España Isabel Nació en 1797 En el Palacio de Queluz Cerca de Lisboa Pero hay que decir Que su vida en Portugal Terminó El 27 de noviembre De 1807 Cuando la familia real Tuvo que marchar Al exilio Después de las invasiones Napoleónicas De la península Hemos contado Alguna vez Lo que fue Aquel exilio Apurado Hacia el Brasil No era un grupo De individuos ricos El que rajaba Era La sede Del Estado Con todo su aparato Administrativo Y burocrático Su tesoro Sus reparticiones Secretarías Tribunales Archivos Y empleados Bueno Dice Joaquín de Acevedo Cito Lo que cruzó los mares Era esa inmensidad Que había demorado Siete siglos En organizarse En Lisboa Fueron 15.000 personas En 36 naves Bueno Isabel se instaló Con sus padres En Río de Janeiro Y allí Del otro lado del mar Oyó hablar De su tío El rey Fernando VII Fue en ocasión Del final De la guerra española De independencia A Fernando Le decían El deseado Por las ganas Que tenían Muchos españoles De que fuese Restituido Y de terminar De una vez por todas Con el rey intruso Que era el hermano Napoleón José Bonaparte Llamado Pepe Botella Yo voy a decir Que le decían El deseado Pero como dice Nuestra amiga Hemos resuelto Que sea nuestra amiga Ya no me conoce Nieves Concostrina Que hace unos Unas charlas Históricas En el programa De nuestro sí amigo Carlos Francine En Madrid En la cadena SER Dice que Empezaron Diciéndole El deseado Y terminaron Diciéndole El mastuerzo Dice Nieves Que es enemiga De todos los reyes Bueno Más o menos Como en este programa Que también Bueno La segunda vez Que Isabel Oyó hablar De Fernando Fue porque Le dijeron Que el deseado Había sido repuesto En el trono Y que la había elegido Como esposa Era el verano De 1815 Isabel Que estaba en Brasil Todavía Tenía 18 años Días más tarde Se dispuso Que Isabel Viajara a España Para ella Que era dócil A la voluntad De sus padres Bueno A lo mejor Se habrá creído Que su esposo Era el más tierno Iba a ser el más tierno De todos los amantes Las razones De aquel casamiento Eran políticas Tanto Portugal Como España Temían Por los movimientos Que se producían En algunas colonias Americanas Recuérdese El primer gobierno Patrio De la Argentina Gobernaba Supuestamente El nombre De Fernando VII Que en aquel entonces Había sido depuesto Bien Decidieron unir Entonces A los dos reinos Para asegurar La sucesión Y ejercer Mayor poder Sobre las tierras De ultramar Que eran las que Supuestamente Estaban en peligro La presencia Aliada De Juan VI De Portugal En Brasil Servía además Para Atajar Levantamientos Digamos que Brasil Era un enclave Monárquico Para defender Los intereses De Madrid Y de Lisboa Principalmente Bueno Mientras Isabel Cruzaba el Atlántico Fernando VII Patio al diablo La famosa Constitución liberal Declaró Declaró Que iba a ser Un rey Absolutamente Absoluto Impuso Una censura Atroz Diría Sábado Ordenó La persecución Y cautiverio De políticos Liberales Y de intelectuales Afrancesados Y restableció El tribunal De la santa Inquisición Con ese hombre Se estaba por casar Isabel de Braganza Hombre que además Era su tío Bien Tardó cinco meses En llegar a España Isabel Eran tantas las tormentas Que el buque Sarpó Sería mejor ¿No? Sarpó Y tuvo que volver A Río Ocho veces Esa Debió ser Una advertencia Exacto Iba a decir Es un mal presagio Claro Cuentan que antes Fernando Había enviado Dos emisarios Al Brasil Para ver Cómo era Isabel Los tipos Se llamaban Alameda Y Lardizábal Alameda Con Lardizábal Cuando llegaron Y se encontraron Con Isabel Decidieron No hacer Ninguna anotación Y que su majestad La juzgara Por el mismo Luego Alameda Le dijo A la princesa Isabel Que estaba En la obligación De advertirla Sobre la pasajera Conducta Desenfadada Del Rey Fernando Que parece Que es eso Y Juan VI De Braganza Escuchó esto Se enojó Y le pidió A Alameda Que se fue Que fuese Más explícito Lardizábal Lardizábal El otro Que había Lanzando Una fulminante Mirada A su compañero Hizo que Este Fingiese Un repentino Desmayo Todo Todo para evitar Todo para evitar Que se Ventilaran Las correrías Del Rey De España Que iba De Burdel En Burdel En septiembre De 1816 Llegó Isabel A Madrid La acompañaba Su hermana María Francisca Que fue Destinada A esposa Del hermano Del Rey El infante Carlos María Isidro Que es Con quien Se va a armar Un gran jaleo Mucho después Del cual Saldrían Los carlistas Los carlistas Eran los partidarios Del hermano Del Rey Que Había abolido La ley Sálica Esa es otra historia ¿No? Bien Todo el pueblo Acudió A observar A la princesa El cronista Dice Amarga desilusión Bueno Parece que no era Muy linda Y llevaba Poco a jugar Era pobre No había dote Tampoco Igual Y hacían chistes Que yo no voy a repetir Me imagino Podemos imaginarlos Y si quiere Una sola rima A ver Que es Fea, pobre y portuguesa Chúpate esa Ah bueno En esa línea Bueno Sí, sí Bueno, bueno Disculpen Si se quiere Directamente Trazo grueso A nivel Bueno El Rey Tampoco era un tipo Agraciado Dice Un hombre Rechoncho Con un labio Superior Deprimido Maxilar inferior Prognatal Bueno Como está Su familia Sin embargo Sin embargo No Porque Fernando Era Borbón Y eran Más bien A los Haburgo Los que Los que Tenían la mordida Al revés Claro Ahora que pienso Lo que pasa Que entre Las familias reales Que es Todo entre ellos Sí, claro Sí, claro Quedan todos deformes Cuentan que La primera esposa De Fernando María Antonia De Nápoles Dejó escrito Este Que le pasó Cuando se supo Engañada Que estuvo a punto De desmayarse Y Y también Cuando lo vio Por primera vez Porque le habían mandado Un retrato En el retrato Era lindo Y en persona no No importa Al rey Lo que más le importaba Era la sucesión E Isabel de Braganza Lo sabía Al mes Estaba embarazada Para celebrar El acontecimiento Fernando Salió de juerga Por las tabernas De Madrid Acompañado Por un amigo De la nobleza Un duque Y también Iba el mayordomo Del palacio Un tal chamorro Que iba como juez Para determinar Quien de los dos Si el rey O el duque Era capaz De beber un trago Sin respiro Ni resuello Había una muchacha Pepa la malagueña Que tenía un burdel Y ella preparaba Unos brebajes Alcohólicos Que había que tomarse El caso es que Volvamos A Isabel Estaba desesperada Le contó A sus allegados Que el rey Solo había dormido Con ella Un par de veces Y le habló Al hermano Del rey Ya mencionado Carlos María Isidro Para Que intercediera A ver si Fernando Terminaba con su vida Disipada Fue inútil Debilitado Debilitado por sus pasiones Fernando Se enfermó Para curarse Se dirigió Al balneario De Sacedón Cuyas aguas Según decían Eran milagrosas El rey Consideró Que eso era cierto Cuando notó Que todos Se bañaban desnudos Bueno El rey Para que le informaran Sin rodeos Donde andaba su marido Pero nadie le decía nada Una noche El rey Volvía del Burdel de Pepa E Isabel Quiso ser seductora Lo detuvo En un pasillo Dispuesta a amarlo Y el rey Se empezó a reír A carcajada Isabel Se sintió ridícula Y pasó De la seducción Al odio Más hondo Dice la crónica Que entonces Empezó a insultarlo Y le gritó El más florido Y selecto Repertorio De insultos Mitá en castellano Y mitad en portugués Y Fernando Cambió de golpe Su actitud Su burlona La miró Con admiración La tomó en sus brazos Y se fueron Ambos A los aposentos Así que Eso le había gustado Al rey Pero esta felicidad No duró mucho Y el rey Ya el día siguiente Volvió otra vez A su sandanza Bueno Al poco tiempo Nació una niña Que solo vivió Unos meses Y esta desgracia Llegó a entristecer A Fernando Que se empezó A mostrar Un poco más amoroso Pero pronto Isabel comprendió Todo Perdida la posibilidad Anterior Fernando buscaba Otro embarazo Ah Por eso Y llegó Al embarazo Isabel Escribía a Brasil Con el propósito De que la rescataran De aquel lugar Y la madre Le respondió Que la resignación Es la divisa De los santos Imagínense Bueno Fernando Seguía con sus amorillos Un día El orgulloso General Balboa Quien pretendía Hacer creer Al rey Que ni él mismo Escapaba De su vigilancia Escribió En una de sus partes Que no ocurría Más novedad Que la alarma En que vivían Los fieles Súbditos De su majestad Temiendo Que los aires Fríos Y húmedos De la noche En los jardines Atacaran Su preciosa salud Digamos que Todo el rey No se enteró Por aquel parte De que El rey Andaba por ahí De madrugada Y Agarró Y lo echó Alboa Fernando VII Esperaba Que su mujer Bueno tuviera un varón En este segundo embarazo Para eso Mandó a buscar A Granada Cuatro frascos Del llamado Santo Bálsamo Que era Una destilación De huesos De los huesos De San Nicola de Ibari Sí Mira usted El estado De salud De Isabel Empezó a ser Preocupante El embarazo Venía mal Estaba casi siempre En la cama Llegó el día Del parto Que era El 26 de diciembre De 1818 Todo se Complicó Bueno Se intentó Una cesárea Fue mal hecha Las hemorragias Terminaron con Isabel Nació una niña Sin vida Murieron las dos Isabel Y su Y su bebé Isabel y la niña Reposan En el escorial En el lugar De las reinas Que no pudieron Dar Descendencia Tenía 21 años En poco más De dos años En España Y en medio De tanta desdicha La portuguesita Isabel De Braganza Tuvo tiempo De crear El museo Real De pinturas Que se inauguró Un año Después de su muerte Y que luego Fue Ni más Ni menos Que el Museo Del Prado Fernando VII Se puso a buscar Nueva esposa Para ese trono Que siguió Sin heredero Y empezó Y empezó a andar Con María Josefa De Sajoña Pero esa es Otra historia Hay muchas historias De Fernando Y así siempre Horrorosas Vamos A dedicar Esta charla A su protagonista María Isabel De Braganza ¿Qué le parece Si escuchamos Caprichosa Aunque no era Caprichosa La pobre Isabel Pero Es una canción De amor Es un fado Que cantaba Gardel Vamos a escuchar La versión De Karina Verley Ah bueno Si Si Continuamos En La Venganza Será terrible Señoras Señores Este es El mejor Momento Para dar comienzo Al siguiente Segmento Cosas Que se volvieron A poner De moda Yo ni me di cuenta Bueno Pero veamos En el mundo De la moda Sucede que Cada 20 o 30 años Vuelven las mismas cosas Vuelven lo mismo Usted se queda quieto Pero este no es El mundo de la moda Sino Cosas El mundo De la vida Cotidiana Claro Donde Algunos objetos O costumbres Que habían pasado De moda Volvieron Ahora la gente Se vuelve loca Con los discos De vinilo Que hace 10 años Tiene razón Esto dice Los tiraban a la calle Fonografía analógica Bueno Ahí está Ah no La fotografía Ah sí Pero seguro Que eso también Bueno Vamos a ir viendo Pero hay muchas cosas Que La radio de onda corta Dice acá Pero vamos por orden A ver qué dice A ver Bueno Lo primero que dice Que son los discos Vinilos y tocadijada Pero hace 10 años Uno iba caminando Por la vereda Y encontraba los discos Que tiraba Toda la gente Los tiraba Y los huincos Y tiraban todo Que además Se puso muy de moda La palabra vinilo Sí Antes Antes Y no son vinilos Claro Incluso cuando no son vinilos Claro Por ahí son los viejos Discos de pasta Sí Exacto No son de vinilos Bueno El renacimiento De los vinilos Y los tocadiscos Ha sido impulsado Por la nostalgia Sí Y la apreciación De la calidad de sonido Única que ofrecen No Podemos discutirlo Sí Había gente Que tenía unos lindos Equipos de sonido En aquella época Y es cierto Que algunas Modificaciones De los pasos De reproducción No han sido muy felices Claro Es cierto Pero bueno Y hoy la gente Escucha en el celular Con un palatito Microscópico Entonces En comparación a eso Ahora también Causa gracia El prurito Por el buen sonido Que tienen algunos tipos Para escuchar O la música Que es una porquería Sí La escuches De la forma En que la escuchares Mejor escucharla mal Pero por eso Bueno Eso está de moda Sí Se ha puesto de moda Y La gente Como dice usted Va y compra Discos de vinilo Y aunque se escuchen mal Dicen que se escucha bien Sí No Y el fetiche Del objeto El objeto Algunos objetos De esos son bellos Muy lindos Sí Porque tenían una linda foto Grande A veces venían con un sobre interior Con las letras Pero además porque no son viejos O sea Bandas Ustedes y los discos Son lindos Los discos Algunos tocan discos también También Otros son horribles Por ejemplo Eso automático Sí Que vos le ponías Tres o cuatro Y se ponían Caían mal Caían mal Cualquier lado Hacían ruido Que Que te vas a A herniar Por poner un disco Con la mano Claro Además Todo el mundo Los ponía con la mano Sí A mí me gustaban Los Los diseños De algunos viejos Tocadiscos Que tenían un mueble A algunos Se les cambiaban Las púas Anteriores Claro Sí Anteriores Al long play Los de 78 Sí Venían Se vendían cajas de púas Exactamente Cajitas de púas Que Después Pasar Un número Determinado De veces Había que cambiarlas Había que cambiarlas Y era fácil Porque en tornillitos Lo ponían Sí Sí Se desgastaban Sí Acá dice Juegos de mesa Clásicos Usted dice El estanciero El ludo Sí Y calculo Que serán Esos Sí No podemos Saberlo Han resurgido Como una forma De entretenimiento Social Reunir amigos Y familiares Alrededor de un juego De mesa Sigue sin decir Que es Pero calculo Que es eso Sí Es eso El monopoli Porque usted dice Bueno La verdad Vamos a hacer Una noche Diferente Voy a invitar A todos mis familiares A jugar al ludo La noche del ludo Vamos a hacer Sí, bueno Ya me parecía Que tenía ese nombre Con esa idea A su hermana A su cuñado A los primos Que vienen de ¿Dónde están sus primos? ¿No? ¿La barría? Sí, sí Bueno Vienen los primos de la barría Y se pasa una noche Sí Jugando al ludo Inolvidable El ludo es uno De los peores juegos Sí Me acuerdo que tenía Un dado En el medio Y como una Burbuja de plástico Que se aprestaba Ah, bueno Sí, pero ella es de lujo El ludomatic El ludomatic Muy bien Sí Después Se han puesto de moda También las plantas De interior ¿En serio? Sin que yo me diera cuenta Sí Le crecieron De golpe Empiezan a crecer Plantas de interior La tendencia De llenar espacios Con plantas de interior Va más allá De la decoración Además de Embellecer el cotorro Sí El entorno Dice aquí Ah Las plantas también Ofrecen beneficios Para la salud Mejoran la calidad Del aire Sí Mentira No sé En el interior No A la noche Se chupan Todo el oxígeno Sí Se muere Se pone Se rodea de plantas Bueno Pero es cierto Que volvieron Por ejemplo Hay gente Que cría Cactus O las suculentas ¿Vieron que ahora están de moda? Sí, las suculentas Las suculentas Están de moda Señor, por favor Bueno Después está La meditación Se ha puesto de moda Sí, sí Es verdad La meditación Y el mindfulness Mindfulness El estar en contacto La mente Con todo La mente está conectada Al todo Del universo Muy bien El mindfulness Es sin falta Claro Exacto El todo Bueno Han vuelto como prácticas Para Librarse del estrés Mejorar el bienestar mental Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué para el bienestar mental Que tiene? Bueno Nosotros lo trabajamos Acá en grupo Fornes Sí, lo trabajamos en grupo ¿Cómo estás? Mal Si no, me andaría buscando Bueno, viniste al lugar ideal Porque Viste al lugar indicado Y además que hoy justo Está el maestro Por ejemplo, no puedo dormir A la noche Bueno Eso le pasa a mucha gente ¿Tenés ansiedad? Si tengo ansiedad En este momento No, digo a la noche Porque pensás ¿Verdad? Sí Empiezo a pensar Bueno, claro Por ejemplo En novios que tuve Sí Y que me quisieron mal Bueno Hay un momento Que hay que soltar ¿Verdad? Eso es lo que me decían Los novios que me habían querido mal Y claro Porque si no Estás todo el tiempo Con los novios Sí, claro Estás cargada Bueno Dice Otra cosa Caligrafía Y letra La fascinación Por estas disciplinas Refleja un deseo De apreciar La belleza De las letras Hechas a mano Sí Es que se está perdiendo Cuando yo era chico Ver la buena caligrafía Sí Yo conocí A dos personas Que tenían Una caligrafía Extraordinaria Uno era mi tío Bugarín Que era profesional De eso Ah Y otro era mi padre Ah, mire Tenía una letra Estupenda Imposible De imitar Para mí Que era una bestia Escribiendo Esos tipos Eran Mágicos Y hoy en día Se perdió La buena caligrafía Es que La gente escribe Muy poco La gente escribe a mano Muy poco Muy poco Y ninguno ha desarrollado Claro Técnicas corteses De caligrafía Es que teníamos Como materia Caligrafía ¿Se acuerdan? Sí, claro Especialmente En el comercial Claro Los que hacían El secundario Sí En el comercial Tenían como materia Caligrafía Tenías que tener Buenas letras Y había hojas De caligrafía Eso porque se suponía Que después Esos tipos Iban a ser contadores Claro Escribanos Para los libros Y entonces Para hacer los asientos De los libros Necesitaban Buena caligrafía Bueno ¿Qué otra cosa? Los libros de cocina Se han puesto de moda Sí, también Claro Porque se puso de moda Cocinar Cocinar se puso de moda Sí, eso es lo que se puso Antes era considerado Un castigo Una carga En el hogar Bueno Cocinar entre los hombres Se ha puesto de moda Sí Es una manera De seducir También Invitar A las menas A tu casa Sí, señor Y cocinarle ¿Sabes lo que? La mina se vuelve Un gorrito así Sí, pero tiene que saber Porque si va a cocinar A mí no me suelen No, no Pero es Yo pido pizza Y anda No, no Pero si usted Por ejemplo Ella llega Para la cita Y usted Esa noche Va a cocinar Pero cuando llega Ella Lo ve De repente Pasando Con la escoba Limpiando Después usted cocina Y después Cierra la noche Por ejemplo Bordando Cogiendo botones Limpiando el baño Y se enamora La mina Este tipo Sí que no No es estereotipado Después a la noche Se pone a tejer Usted Claro, sí Con dos agujas Y se va 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 Sí tiene que tener cuidado Con qué cocina En esa situación Porque si le queda Por ejemplo Olor a pescado En las manos No, claro Bueno Usted no puede No puede hacer nada Así que Mejor Que son cosas Que no dejen olor La cebolla tampoco Unas pastas Unas pastas rápidas No, pero rápidas Que no sean Que no sean muy picantes Ni muy pesantes Claro Tiene que ser algo liviano Elegante Poroto Por ejemplo Hace una buceca Estos porotos Los hice para ti Amada mía Le hice usted El olor que hay Señor Bueno Pero el poroto Es muy nutritivo Porque no me anda La televisión Bueno Dice La bicicleta Si apuesto de moda La bicicleta Vintage ¿Qué es la bicicleta Vintage? Las antiguas Con una canasta Adelante Ah, una canastra Sí El encanto retro De estas bicicletas Se combina Con la conciencia Ambiental Es decir Uno mientras anda Piensa El calentamiento global Sí No, bueno Porque usted Deja de usar el auto Claro Y el auto Está Cada vez El auto Es una cosa Que ya tendríamos Que sacarnos De la cabeza O comprar Si no Un auto eléctrico Algo así Obvio que El problema El auto eléctrico Sigue siendo Lo tanto Enchufarlo Sí Todavía sí Todavía sí Bueno La radio De onda corta Mire usted Eso no lo sabía Como hobby ¿Y qué hacen? Buscan Ponen la onda corta Tenés que tener Un aparato viejo Que antes tenía Onda corta Y buscan Y buscan Y por ahí Encontrás una radio Sí, sí, sí Me acuerdo que Había radios de Rusia Que emitían en español Por onda corta Habla Radio Transmite Radio Moscú Sí Trabaja para que El camarada Stalin Te lo agradezca Sí Tiene mucha tradición De radio Rusia Como todos los países Geográficamente grandes Estados Unidos General Todos esos Desarrollaron mucho Música rusa Me encanta la música rusa A ver Le voy a dar Una música Que maravilla Muy lindo Hemos escuchado Bueno Linda Radio Moscú Está buena Otras cosas que se ponen de moda Té y ceremonias del té Uy Cuente algo De la ceremonia del té Yo no A mí el té me gusta Sí Bueno El té con masas Me encanta Me encanta Té con scones Eso puede ser Y ahora que usted trajo a los rusos El té en samovar Al samovar Sí Bueno Eso también Pero qué Es otra ceremonia Distinta Distinta A la del té ¿Una ceremonia china o japonesa? Lo mismo No, no No sé si es De origen No sé si es chino o japonés Japonés Me parece Bueno Hay un libro Más allá de ser una bebida Sí, sí, claro Él te ha vuelto Como parte de ceremonias Sí Ah, no El té El té Ha vuelto Sí Como parte de ceremonias Sí, como parte de ceremonias El té cosechado en el monte Por ejemplo Bueno Son tés Digo que hay unos locales Ahora hay locales Hay locales Donde venden hebras de té Sí, señor Y combinaciones Blends Como le dicen Y además me gustan Como objetos del té Sí Me gustan los relojes de arena Que le venden ahora Ah Ay, qué bien Que come la arena No No Es para medir el tiempo Le indica el tiempo de reposo El tiempo de reposo Del té que usted haya Claro El tiempo que hace que Entonces usted pide Determinada hebra En determinado corte Y estacionado de tal forma Claro Que le dicen Este es con este reloj Entonces usted pone el agua Da vuelta al reloj de arena Qué divino Y cuando se vacía Ahí puede todo Sí Acá dice que la ceremonia del té Es japonés Y es china Ah, bueno Bueno Ceremonias distintas Que resaltan la importancia De la bebida en sí Pero además Enfatizan El valor de la pausa reflexiva Sí, señor Sí Bueno Por ejemplo ahí Mientras usted está esperando Con el reloj Con el reloj de arena Agarra y reflexiona Claro Porque no es que se pone nervioso Y juega con los dedos No, no Agarra y reflexiona No sé si agarra Reflexiona Bueno, antiguamente había una publicidad Que decía Me tomo cinco minutos Me tomo un té La pausa son cinco minutos Bueno, cinco minutos de pausa Bueno, después La artesanía Diy ¿Cómo? D-I-Y Ajá Hazlo tú mismo Ajá Ah Do it yourself Ah, ahí está Muy bien Bueno, eso es Do it yourself Sí Dice Como una forma De expresión creativa Y una alternativa A la producción en masa La gente busca la satisfacción De crear algo Con la mano Sí Como usted ¿Cómo era que se llamaba? Bueno En mi familia Hacemos todo con la mano Claro ¿Usted va a mi casa? Sí Bueno Todo A la mañana No, señor A cualquier hora que venga Va a ver que Yo lo invito a tomar algo Comer algo Todo está hecho con mi mano Qué lindo ¿Usted toma sopa? Con la mano No, lo toma en una vasija Que pasó por mi mano Toman un vaso Pasó por mi mano No, y aparte Hasta veo muebles Hechos con Campintería Los muebles lo hacen con la mano también Todo por todo lo hago con la mano ¡Con las manos! Hasta el felpudo Sí El felpudo de la entrada ¿Qué dice? No, lo hice con mi mano No, tiene mi apellido Bienvenuto Sí Y lo hice Lo tejí con mi propia mano Qué bien Bueno Todo eso está de moda Y también la reparación de ropa Sí En lugar de Comprar nueva De tirarla y comprar nueva La reparación de ropa Se ha vuelto una práctica sostenible La gente Sosténgamela, ven Sí No, bueno Esta campera Sosténgamela No, no, señor El sostenible es sustentable Exacto Es amigable con el planeta Bueno Así que Arreglese la ropa Sí, inclusive ropa ¿Tú sabes coser botones? Sí Yo también Porque se me Mire, varios botones Aquí de este cierre Bueno Se me descosieron No sería tan amable No, bueno Pero es que No me dedico profesionalmente No, pero Llegado el caso Una emergencia Bueno Es una emergencia Imagínense No voy a salir a la calle así Bueno Se va de gira Cuando vamos con de gira Y se le rompe Un botón del saco Bueno A mí me pasó En la conversación infinita Bueno En una de las funciones Se me Salió el botón Bueno Lo levanté del suelo Sí Me lo metí en el bolsillo Y continué con la Bien Muy bien Voy a continuar Por respeto al público No Por respeto al público Porque Iban 10 minutos nada más ¿Qué se iba a retirar? ¿Qué hago? Suspendemos el aire No, no Bueno No es para tanto Va a ser un problema Había más de 1500 personas No, bueno No, vale Bueno Entonces ahí cuando dije Voy a continuar A pesar de que me salió este botón No, bueno Por respeto al público Es un aplauso Pero usted se hace aplaudir Atronador La gente aplaude Qué bien el público Sí, sí Bueno No tengo más nada que decir Bueno, muy bien Bueno, no sé si volvieron tantas cosas No, no volvió nada A mí sabe lo que me gusta Yo cuando salgo por ahí Miro las mismas cosas nuevas de siempre Claro A mí me gusta ¿Puedo decir una marca? Es un auto que no lo fabrican más El Packard No El Renault 4L Sí, el que tenía la La palanca La palanca como paraguas Sí, tenía que Era un poco azarosa Sí Y vos no sabías qué marcha había entrado Claro, pasaba de primera a cuarta Sí Sí, un auto Vamos a llamarlo simpático Sí, era lindo Pero yo tengo un buen recuerdo Tengo una buena noticia para usted A ver Hay un lugar donde yo voy a veces A buscar unas viandas Sí Y estacionado ahí cerca Hay siempre O muchas veces Sí Un Renault 4 Qué lindo Y está bien mantenido Perfecto Uy, qué bonito Perfecto Está con las bandas blancas Sí, sí Muy brilloso El tapizado impecable Están lindísimos Qué lindo Puede ser uno que se juntan ¿Vieron la General Paz al costado? Sí Se juntan los del Renault 4 Lo cual prueba que es verdad Es verdad que han vuelto las cosas Sí, sí Han vuelto Las cosas viejas Hablando de cosas viejas Sí Tengo algo que decirles Sí No Hagamos una pausa Por favor Muy bien Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast